Muchas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad un proceso de conversaciones sobre una carrera, una profesión y un oficio que ayudaba a delinear, escribir y rescatar la historia de la humanidad y también de nuestro país. Hoy estaremos conversando sobre el Día Nacional del Periodista Nicaragüense, pero también el del periodista a nivel internacional. Y para ello pues contamos con la presencia del compañero Moisés Absalón Pastora, periodista de gran trayectoria y también de vez en vez analista político. Don Moisés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes en este canal parlamentario que en la medida que se va proyectando a la sociedad, en esa medida se obliga a sí mismo a presentar una mejor programación, a ofrecer mejor calidad. Y creo que indudablemente el canal parlamentario que ha salido del Parlamento Nicaragüense y se ha abierto más allá a la sociedad nicaragüense, es decir, ya hoy el canal parlamentario pinta como un canal no solamente legislativo, sino de amplia cobertura y no solo eso, aceptación. Así que muchísimas gracias por estar aquí y a ver qué decimos el día de hoy. Y para mí también es un honor conversar con usted, intentaré sobrevivir a una entrevista con una persona de mucha trayectoria. Y le pregunto sobrevivir y quiero usar esa palabra porque la prensa nicaragüense y la prensa latinoamericana también intenta de sobrellevar un momento bastante especial. Si bien es cierto, no hay guerra declarada en la región latinoamericana, pero hay una especie de combate de baja intensidad en la que los medios de comunicación, las y los hombres de prensa están inmersos. Y nuestro país no escapa de esa realidad y le pregunto esto a partir de algunos eventos que nos trataron de imponer en nuestra nación y en donde las mujeres y los hombres de prensa se vieron afectados, atacados y también los medios de comunicación también se vieron agredidos por algunas de esas fuerzas ultra radicales que tratan de destruir todo lo que concebimos como sociedad con avances como lo que hemos obtenido en nuestro país. Le pregunto el contexto de los periodistas latinoamericanos y el contexto de los periodistas nacionales, ¿cómo lo ve Moisés Absalom Pastora? Bueno, lo que los periodistas celebramos este primero de marzo es el Día Nacional del Periodista y lo hacemos porque allá por 1884 Rigoberto Cabezas, que no solo era periodista sino que además político y militar, reincorporó a Nicaragua, desconociendo al rey Mosco, impuesto por el colonialismo inglés en aquel tiempo, más de 50.000 kilómetros al territorio nacional y eso es lo que comprende ahora el litoral atlántico y por eso es que se le conoce como el reincorporador de la mosquitia y eso generó que a mí en 1964 el Congreso de Nicaragua compuesto por senadores y diputados concedieran que el primero de marzo de todos los años a partir de entonces se le dedicara este día tan especial al periodismo. Los nicaragüenses debemos de sentirnos profundamente orgullosos del acervo periodístico que tenemos. Digo tenemos porque todavía estamos algunos que hemos logrado aprender algo de aquellos grandes monumentos prohombres, intelectuales, generalmente autodidactas, grandes periodistas que irrumpieron en la radiodifusión nacional como Radio Mundial por ejemplo y a partir de esa Radio Mundial empezaron a ser cuna para que otros nacieran hacia un periodismo que se extendió por décadas y décadas y décadas y que se convirtió en un periodismo tan combativo que el periodismo nicaragüense llegó a ser una especie de referencia centroamericana sobre el cómo nuestros periodistas, los periodistas viejos, a lo mejor por los contextos y la coyuntura de esos momentos, me refiero a que tenían que batallar con una dictadura, la somocista, que no solamente era una dictadura sino que por aparejo también venía con el cognomento de dinastía, o sea que no era solamente la voluntad de un dictador sino que fueron tres dictadores a lo largo de 45 años donde el periodismo en altas y bajas logró finalmente colocarse en la sociedad nicaragüense como un escudo de defensa hacia el pueblo de Nicaragua. Por supuesto, tiempos idos, tiempos que han pasado, que sirvieron de alguna manera de cama para algunos periodistas de la actualidad y que a través de los tiempos, los tiempos posteriores a esta etapa se quedó con el aspecto de que si los periodistas debíamos suponer eternamente ser fiscalizadores pero una fiscalización política de estar en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra y hacer de cada gobierno indistintamente de su signo ideológico un enemigo porque se ha llegado a pensar en alguna esfera del periodismo que no hay romance de ninguna naturaleza entre el periodismo y los gobiernos y eso es sumamente peligroso porque entonces debemos de llegar a preguntarnos ¿qué somos o qué debemos de ser? ¿periodistas que construimos o periodistas que destruimos? y eso que vos estabas apuntando en la introducción de esta entrevista que si los periodistas latinoamericanos sobreviven yo tengo un concepto muy contrario a eso yo creo que la humanidad sobrevive a los periodistas somos autores hemos engendrado guerras las hemos cimentado porque está bien somos fiscalizadores de la cosa pública de lo que es suyo y de lo que es nuestro pero hay una realidad que es mucho más monumental que esa que de repente los periodistas nos hemos puesto togas togas de jueces para señalar para condenar y no solo eso sino que además nos hemos convertido los periodistas o nos hemos construido los periodistas una imagen de que somos impunes de que podemos hacer cualquier cosa y que por el supuesto de que somos hombres que nos dedicamos a tratar de ventilar la verdad etcétera etcétera somos más que los ingenieros que los médicos que los arquitectos y nos enredamos nos dimensionamos demasiado alto y perdemos de vista que ante la ley nadie está por encima ni nadie está por abajo todos somos iguales y todos somos proclives a ser alcanzados por ella don Moisés le pregunto a partir del ejercicio periodístico en Nicaragua dentro de la lógica de un gobierno como el que preside el comandante Anel y la compañera Rosario medios dentro de un gobierno que el cual tiene una agenda social bien definida y también claro el frente sandinista desde las bases del pueblo ¿no? y dentro de esa dinámica entender el ejercicio periodístico dentro del contexto de un gobierno que trata de construir de unificar y también de transformar la realidad de un país y en esa dinámica crecimiento económico crecimiento social inversión pública real en proyectos de gran envergadura en el contexto nacional y en ese margen de trabajo el ejercicio periodístico ¿cómo lo podemos ir entendiendo dentro de esta dinámica de un contexto de un gobierno como el que tenemos? recientemente conversaba con un amigo y me decía que ¿por qué exaltaba yo lo bueno que hacía este gobierno y por qué no lo malo? entonces le revertí la pregunta ¿por qué no exaltas vos lo bueno así como lo hago yo? porque en una hoja hay un punto negro pero vos solo ves el punto negro yo lo veo yo veo lo que hay alrededor de la hoja que es un inmenso manchón blanco donde existen miles de cosas que ver es como el árbol en el bosque vos mirás el árbol pero yo veo el bosque desgraciadamente aquí hay gente tan fanática y que te cuestiona porque exaltas lo bueno que te llegan a decir y que y que si esa es una responsabilidad del gobierno el gobierno está obligado a hacer las cosas que hace porque para eso le pagamos a través de nuestros impuestos sí y tiene razón en decirme eso todo gobierno tiene con los impuestos que hacer las maravillas que estamos viendo como las que se hacen aquí la diferencia es que en otro gobierno esos mismos impuestos de los que vos me estás hablando no se invirtieron como se están invirtiendo ahora esos impuestos antes iban a la bolsa de los poderosos de los presidentes de los vicepresidentes de los ministros del protagonismo de todo el cognomento del partido en el poder que únicamente se se preocupaba por agenciarse beneficios únicamente para ellos eran los yo-yo el yo-yo era para ellos nada más pero no para los demás de manera que hay un hay un planteamiento serio yo creo que los periodistas tienen derecho de su enfoque editorial el enfoque editorial del dueño del medio no nos confundamos porque un periodista de la prensa podrá escribir cualquier crónica alrededor del tema que él considere que le sea conveniente pero le es conveniente en la medida que le sea conveniente al dueño del medio y no de él y si el dueño del medio te dice esa noticia no pasa porque afecta mis intereses o los intereses de alguien con los que yo también tengo interés esa noticia no pasa y hasta ahí llegó tu independencia ¿por qué? porque te convertiste nada más en lo que realmente sos en un medio de esa naturaleza en un asalariado que tiene que cumplir con una nota pero es responsabilidad del editor decir si pasa o no pasa de acuerdo al interés del dueño del medio entonces aquí hay periodistas que tienen todo el derecho de decir solamente lo negro habemos otros periodistas que sabiendo que hay gente que te dice lo negro queremos exponer lo blanco porque lo blanco aunque no le guste y le chorree sangre algunos colegas que hacen ejercicio periodístico desde otra escena lo blanco te representa desarrollo te representa economía te representa paz te representa tranquilidad te representa desarrollo te representa entretenimiento te representa paz espiritual en contraposición con aquellos que solamente te viven hablando de que esto no sirve de que esto es un fracaso de que es mejor hablar de odio es mejor hablar de guerra y así no se construye una sociedad y nosotros los periodistas somos arquitectos y somos constructores además de termómetro de la sociedad somos lo primero antes que lo segundo y entonces tenemos una gran responsabilidad tenemos un gran compromiso moral sobre todo en la actual coyuntura por la cual Nicaragua debe llamarse a ser un replanteamiento total y los periodistas a la cabeza de los nicaragüenses somos los primeros que tenemos que hacer una autocrítica profunda de nuestro rol y de nuestro papel Don Moise una pregunta a partir de ese planteamiento que usted muy bien define dentro de esta nueva Nicaragua en la que vemos un contexto social en el que las clases menos favorecidas por primera vez optan y tienen facilidades de crecimiento de reducción de la pobreza reducción de la pobreza extrema de repente grupos tradicionales de poder o círculos también naturalmente con también sus círculos mediáticos y su realidad frente a la nueva realidad que plantea una revolución que es la transformación social y el ejercicio periodístico de ambos bandos de repente pareciese que hay argumentos más o menos lúcidos pero de repente empezamos a ver unos argumentos que rayan en la fanaticada y en ese sentido le pregunto la responsabilidad periodística y eso a nivel individual dentro del ejercicio de la construcción de la noticia y la opinión advertida o figurada como noticia ¿qué tan grande o qué tan importante empieza a ser la cuestión de la ética dentro de la responsabilidad periodística en el ejercicio actual? Uh esa es una pregunta bien difícil porque cuando hablas de ética generalmente desembocas en situaciones en que algunos tratan de justificar que lo irracional es ético en función de la información y que para llegar a esa información el fin justifica los medios y entonces no importa qué tan desbalanceada sea la información qué tan burda sea la noticia que está sirviendo y cuál es el interés que realmente buscas porque una cosa es ser un propagandista de un evento y otra cosa es convertirte en una correa de transmisión para generar o hacer noticias nos hemos convertido algunos periodistas en más editorialistas que en generadores de noticias el editorial es una es un género en el periodista o en el periodismo que estaría digo yo más ubicado al lado del bienestar común al bienestar general pero hay gente que ha hecho del editorial una trinjera un emplazamiento con ametralladoras que lo que buscan es cómo pulverizar las esperanzas de todo un pueblo y aquí hay medios grandes que yo los identifico partidos de papel el nuevo diario por ejemplo la prensa por ejemplo se han convertido en eso dejaron de ser periódicos y se convirtieron en partidos de papel asumieron una línea editorial sumamente peligrosa hoy estamos aterrizando gracias al esfuerzo de muchos periodistas que queremos poner en alto relieve las cosas buenas porque de cosas malas es fácil hablar la crítica oscura la crítica destructiva la crítica aquella que trata de descalificar al otro por efecto del buen trabajo que un núcleo que una sociedad o que una persona en particular están haciendo fácilmente salta y asalta también la paz del radioescucha del lector del televidente cuando uno ve en las escenas en la lectura o en el audio de una emisora que hay gente que está sumamente interesada nada más en destruir al país y yo me lamento que esos grupos esas personas esas instituciones llámense como se llamen tengan que ver mucho con el periodismo hemos llevado a nuestro país a situaciones que son tristes y lamentables pero digo yo el pueblo de Nicaragua cada vez me convenzo es un pueblo sumamente inteligente si se logró sobrepasar todo esto que en los tres meses posteriores al 18 de abril algún sector del periodismo tremendizó de tal manera que generó una una demencia colectiva para que se desatarra el 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 terror y hoy nos damos cuenta de que a pesar de todo ese odio que se desató estamos sobreviviendo estamos celebrando este primero de marzo y digo celebrando porque para aquellos que hablan de oscuridades tienen toda la libertad para hacerlo para aquellos que hablamos o tratamos de hablar de bondades tenemos toda la libertad para hacerlo claro si aquellos que hablan de oscuridad traspasan la frontera de lo de lo cuerdo de lo racional y caen en el terreno de la incitación de la violencia están cayendo en el delito y ahí es cuando yo en la introducción te digo que de repente hemos creído que somos impunes que podemos hacer todo lo que querramos y pasar por encima de las leyes porque uy 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 somos periodistas y que y los arquitectos no tienen el mismo valor y los médicos no tienen el mismo valor y los y los ingenieros no tienen el mismo valor y los abogados no tienen el mismo valor que corona tenemos nosotros los periodistas tenemos privilegios el privilegio nuestro es informar el privilegio nuestro es convertirnos en personas que somos transmisoras de buenas voluntades y eso es lo que el periodismo espero yo algún día podamos coincidir todos en esa misma visión para para adelantar o multiplicar o acelerar este desarrollo tan necesario que demanda el país don Moisés tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera dejar en el aire estos comentarios notas informativas sin fuente encostrastradas notas a partir de políticos que verten su opinión y son titulares en algunos medios le pregunto y quiero recalcar este punto al volver la responsabilidad periodística a partir de opiniones y transmisores a su vez o reproductores y cajas de resonancia de opiniones unas veces políticas y otras veces de opiniones que carecen de honestidad intelectual nosotros hoy estamos conversando el día nacional del periodista una fecha que hay que celebrar también y que conmemoramos en esta asamblea nacional y en el canal parlamentario en su programa desde el parlamento pues estamos conversando de este tema ya volvemos en esta asamblea y en esta asamblea Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 56 de la Constitución Política de la República de Nicaragua El Estado prestará atención especial en todos sus programas a los discapacitados y los familiares de caídos y víctimas de guerra en general de la Constitución Política de la Constitución Política de la Constitución Política de la Constitución Política Muchas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario muchas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el parlamento pues don Moisés antes de irnos a la pausa un tema bastante importante la responsabilidad periodística y eso ya depende no exclusivamente del medio sino también del periodista contrastar la fuente indagar investigar y tratar de ser lo medianamente más o menos imparcial posible porque claro también está por medio la visión que tiene el individuo o quien redacta o quien locuta o quien escribe lo que sea que se haga dependiendo del género o el medio en el que se trabaje pero también líneas existen márgenes medianamente dentro de la responsabilidad del periodista ¿cómo podemos entender esto dentro de la dinámica del contexto nacional? la responsabilidad periodística bueno deberíamos obligarnos los periodistas nicaragüenses particularmente en observar los elementos mínimos de la de la construcción de la información el donde como y cuando el problema es que también ahora en el en el medio cualquiera se hace periodista ok un periodista puede ser cualquiera pero no cualquiera puede ser un abogado un arquitecto un ingeniero un matemático el problema es que estos aparatitos que ahora conocemos como celulares han hecho averías por todos lados y entonces la tecnología que se creó para acercar a las personas terminó alejándolas y el mundo de la noticia entre comillas se convirtió en un en un enorme tinglado de especulaciones donde las redes sociales inventan cualquier tipo de cosas y entonces los periodistas que ahora no buscan fuentes encuentran en los chismes en las mentiras de esas de esos celulares de esas tales redes sociales la información y cometen la irresponsabilidad de validarlas como ciertas y darle trámite a través del medio de comunicación serio y franco y hablo de la radio y hablo de la radio que se ha convertido en un mercado de chismes hablo de la televisión donde ahora los programas que realmente son serios carecen de del contenido de la seriedad y del contenido de la calidad en cuanto a lo que es cómo fundamentar lo que un presentador lo que un periodista te trata de decir ahora se recurre más a imagen que a contenido ahora se descontextualiza una declaración con una facilidad que cualquiera que la escucha a pesar de que ciertamente puede ser tu voz inconfundible pero lo que estás diciendo no es cierto porque la tecnología te permite hacer como de la misma manera el photoshop cualquier tipo de montaje y entonces nos hemos quedado desgraciadamente la humanidad preguntándonos qué cosa es real qué cosa es cierta en un mundo donde la especulación es el reino de la mentira entonces todas estas cosas llevan a poner en un profundo cuestionamiento el ejercicio del periodismo y creo que en ese en ese en ese problema tienen que ver mucho también los dueños de medios de comunicación que no necesariamente significa que sean periodistas pero por aquello de los pesos y centavos muchos dueños de medios de comunicación y aquí en Nicaragua es frecuente verlo te ponen a cualquier hijo de vecino frente a las cámaras a decir cualquier barbaridad o te agarran al primer raspadero que pasa en la calle y te lo meten a la cabina y le dicen que es un locutor y entonces el lenguaje que es tan delicado cuando lo escuchas de gente que no sabe lo que es microfonear o lo que es jugar con ese instrumento con el que te estás comunicando con el mundo exterior de repente nos equivocamos vos y yo estamos en este momento digamos en una cabina y entonces nos estamos viendo vos y yo nada más pero allá afuera hay millones de personas que están escuchando lo que vos y yo en este receptáculo aparentemente tan tan solariego estamos diciendo y a lo mejor estamos diciendo cualquier brutalidad y nos ponemos serios y creemos que realmente lo que estamos diciendo es la mamacita de Tarzán y estamos certificando la verdadera realidad y eso no es cierto no estamos diciendo la verdad pero la gente que está afuera generalmente que no tiene la educación necesaria para comprender que es lo que puede ser cierto o que es lo que no puede ser cierto se traga esa información creyendo que es información y nosotros la vendemos como información pero lo cierto es que nos estamos convirtiendo en estafadores ¿qué pasa? en el gremio periodístico actualmente hay más de 3 mil nacionalmente hablando ¿en ejercicio periodístico? registrados registrados ok en el desempleo cualquier cantidad ¿por qué? porque existe una gran cantidad de periodistas que se metieron a estudiar creyendo que el periodismo es una carrera con la que te vas a enriquecer y nunca tomaron en cuenta que el periodismo es más más apostolado es más de lo que te nace ser porque bueno ahora te dicen que los periodistas titulados también mi respeto para todos los periodistas titulados pero pero hay periodistas empíricos que son los que dan cátedras en las universidades y a eso no les preguntaron que si tenían títulos o si tienen títulos pero son los responsables en gran medida de enseñar los valores que se aprendieron anteriormente que yo digo son los más arraigados aunque es penoso estar discutiendo filosofando si tus tiempos o mis tiempos fueron en realidad los mejores y somos somos egoístas en ese sentido pero es que cada cosa tiene tiene su experiencia yo me imagino que vos que sos de Chayán para acá te asustas ahora por ejemplo con esa música del perreo te asustas con esos esos nuevos ritmos Camilo Sexto que pertenece a los tiempos cuando la música era música recientemente le levantó la epidermis a todo el mundo cuando dijo le preguntaron que qué opinaba sobre la sobre la música actual y entonces Camilo Sexto dijo en en el literalmente como debería decirse pero lo voy a traducir dijo que la música actual era una caca desgraciadamente mucho periodismo de lo que estamos viviendo hoy es una caca porque cualquiera cualquiera puede ser periodismo y eso y en ese sentido le quisiera preguntar a partir de un aspecto muy importante dentro del ejercicio periodístico porque y vaya pues también otorgando eso que usted plantea el margen de la aceptación a partir no necesariamente de los estudios en estricta carrera de comunicación de periodismo de filología sino también pues aceptando el ejercicio periodístico por años de algunas personas que lo han realizado la credibilidad dentro del ejercicio periodístico y le hago la pregunta haciendo el énfasis en la credibilidad cuán importante es la credibilidad tanto a nivel individual porque bueno ese es otro aspecto también que hay que compartirlo de repente hay periodistas que no trabajan en un medio de comunicación pero que ellos mismos se han convertido en una marca y ellos mismos son fuentes y líderes de opinión entonces la credibilidad dentro del ejercicio periodístico cuán importante es bueno debería de ser importantísimo te digo debería de ser porque hay hay una frase que a mí siempre me gustó que la escuché de los que me enseñaron en vida no como catedráticos sino como como consejeros de la vida me decían nombres hacen noticias es decir si vos sos un anodino si sos una persona que nadie te conoce nadie te va a creer bueno con el paso de los tiempos una vez más quedó demostrado que no todo es como se dice o está escrito en piedra ahora hay nombres pero que dicen mentiras y no necesariamente noticias y el problema es que a ver el periodismo es el camino más corto al al ser una persona pública hay personas que agarran esta carrera este oficio porque quieren trascender de una manera acelerada porque aspiran a ser políticos y está bien eso es bueno lo malo es que hagas de la carrera una especie de plataforma para convertirte en un político marruñero que pasa por encima de la verdad y cuando vos sos periodista y agarras la verdad y la desbaratás y la tirás a un basurero solamente porque pensás en vos hay periodistas que yo los he escuchado decir que quieren ser presidentes de la república pero son periodistas que acuñaron ese deseo desde una pantalla de televisión o de una radio o de un medio escrito solamente por utilizar el periodismo como un camino hacia ese fin pero el periodismo es otra cosa el periodismo es nobleza el periodismo es bondad el periodismo es solidaridad porque hay una gran cantidad de géneros en el periodismo hay cosas buenas y hay cosas malas hay personas que se pueden especializar digamos en nota roja a mi en lo particular yo no me gusta pues es decir creo que poder hacer periodismo de otra manera y por porque eso lo que te hace es penetrar la mente mostrarle a gente que no tiene una educación correcta cuál es el camino más cercano a hacerse hacerse sabroso sabrosamente millonario robándole a la gente ensangrentando a la gente pero eso no es el camino el camino es que nosotros podamos siempre insistimos y ahí está también y disculpen que le interrumpa una de las grandes discusiones dentro de la sociedad en principio nicaragüense pero también pues a nivel internacional es decir hay muchos temas que a pesar de tener una connotación nacional tienen un contexto bastante mundial bastante global la nota roja o las editoriales sensacionalistas tienen bastante cabida en la sociedad es el morbo le interesa y a eso es lo que quería preguntarle el cuecho el chisme cómo se convive porque también y no lo vamos a negar es decir de repente estas editoriales ganan bastantes adeptos y tienen también mucho rating que al final también es un aspecto con el que tiene que combatir o el que tiene que competir el periodista o los medios de comunicación o el que hace periodismo el rating es decir si no tienes rating de repente pues estás muy en una situación muy difícil para continuar ejerciendo imagínate vos qué preocupación es decir vos no haces un programa de televisión para educar vos haces un programa de televisión para tener rating para que la gran cantidad de gente que sin duda es la que más te ve a ver la gente pobre en el mundo es la mayoritaria pero es pobre no por necesariamente por la condición en la que naces sos pobre porque vos decidiste ser pobre al final hay mucho trabajo aquí en el país pero cuando salen a buscarlo muchos desean o le van pidiendo a Dios no encontrarlo porque se acomodaron a algo así pero ese problema de pobreza a la que se someten esclavizantemente es una situación sumamente seria porque no es una pobreza económica es una pobreza educacional ya multidimensional y si vos no creces educacionalmente te vas a quedar viendo a esos que te presentan cualquier canchada en los medios de comunicación para vender precisamente eso rating que lo vean cualquier cantidad de gente entonces eso no contribuye a crear una cultura de desarrollo en el país nosotros en Nicaragua vivimos insistiendo permanentemente lo escuchamos desde todos los segmentos decir nuestro gran problema es la educación pero pero la estamos construyendo realmente el gobierno es el más obligado a generar la educación desde un punto de vista estructural y estratégico pedagógicamente hablando pero nosotros los periodistas como contribuimos la formación de valores echándote a pelear a vos conmigo a mí con vos ¿qué es eso? eso no es correcto no está sucediendo en Nicaragua y ahí y ahí está la discusión a partir de lo que le preguntaba la credibilidad la credibilidad frente al famoso y también interesante de parte de algunos dueños de medios de comunicación rating es decir no importa la credibilidad ni del periodista ni de lo que se publica sino del alcance que tiene y en ese sentido le quisiera tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que habláramos de esos intereses que de BGMB se ven muy ocultos porque se tratan de ver a las empresas propietarias de algunos medios de comunicación como empresa o alejada al margen del ámbito corporativo cuando en realidad son empresas que generan ganancias y también tienen dividendos dentro de sus socios que integran su junta directiva entonces quisiera que habláramos de eso al volver nosotros hoy estamos conversando a propósito del día nacional del periodista ya volvemos Música Música Gracias por ver el video. 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 Bueno, Día Nacional del Periodista. Gracias por ver el video. Nos esperamos en una nueva edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.